Los siete países con el mejor chocolate del mundo, el número uno te asombrará, número siete México, el chocolate mexicano es famoso por su mezcla única de sabores, que a menudo incorpora especias como canela y guindillas, número seis Bélgica, Bélgica es famosa por su chocolate y pralinés, de alta calidad, los chocolateros belgas son conocidos por su maestría y dedicación a la hora de crear, deliciosos bombones, número cinco Suiza, el chocolate suizo es famoso por su textura suave y su calidad superior, marcas como Lint y Tablerone han adquirido renombre a nivel internacional, número cuatro Italia, Italia es conocido por su excepcional chocolate negro, y sus postres a bases de chocolate como el tiramisú y su gianduja, una pasta de chocolate con avellanas, número tres Francia, Francia tiene una gran tradición chocolatera artesanal, París en específico alberga a muchos chocolateros de gran renombre, que crean exquisitos bombones y trufas, número dos Estados Unidos, el panorama del chocolate artesanal estadounidense donde los chocolateros, producen tabletas de chocolate exquisitas y golosinas que superan lo normal, regiones como San Francisco y Portland son los centros de mayor auge en el crecimiento del chocolate artesanal, y el número uno Ecuador este pequeño país sudamericano, posee una de las mejores plantas de cacao fino de aroma, mismo que es, exportado, a más de cincuenta y dos países a nivel mundial incluyendo a la Unión Europea, su chocolate es reconocido por su tradición artesanal y su sabor particular.